¿Te da vergüenza decirlo? ¿Por eso no lo dices? Tomamos un poco, él se confundió, yo no me lo esperaba. Ah, mira pues, no recibió un derechazo, no se rompió una costilla, no le salió sangre por la nariz, no fue humillado en un restaurante, ni acusado en toda una filmación con sus compañeros de trabajo, nada de eso. ¿Vas a seguir echándome en cara a eso? No, olvídate, olvídate. No, perfecto. Felipe es perfecto para ti. Curva a tu mamá, tu hija lo quiere, ¿qué más quieres? Tienes que estar con él. Yo no estoy enamorada de Felipe, estoy enamorada de ti. Pobre Felipe, pobre Felipe, otro ilusionado más que va a terminar mal, que va a terminar muy mal. Deberías darle una oportunidad, creo. Es un mal tipo, es un traidor, ¿no? Siempre terminan ganando, creo que va más contigo, ¿no? ¿Por qué dices que va más conmigo? ¿Por qué lo dices? No importa lo que diga, no importa lo que yo diga. Te deseo lo mejor, de verdad te deseo lo mejor. Confío en tu talento, sé que vas a ser muy exitosa, lo veo. Hazle caso a mi madre y te voy yo bien. Gracias. Sé que te va bien. Gracias, yo quiero ser una gran profesional. Lo serás. Y te pediría que busques a otra persona para que limpies tu oficina. Sí, es un trabajo bastante modesto para vos. ¿Algo más? ¿Algo más? Eres un idiota. Ay, bichita, tan rápido. Ni el mono rabines cuando se escapa del entrenamiento. Ay, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Qué ha pasado? Me dijo cosas horribles. ¿De la inflación te ha hablado? Bárbara, por favor, no le vayas a decir que me has visto así. No te preocupes, ñañita, te lo prometo. Yo no le voy a decir nada. Pero escúchame, ningún hombre merece ni media lágrima de nosotros. Ese picaflores, ese leochurro, con la macarena anda. Felizmente ya te diste cuenta. Ahora solo me voy a concentrar en mi trabajo, en mi familia y en ser la mejor cantante. Tampoco es bueno ser tan ambiciosa. Cosas más útiles hay que hacer. Mira, por ejemplo, ayúdame a pelar este kiwi. Es que a mí se me dificulta. Mejor ayúdame tú a pelarlo. ¿Puedes? Sí, yo te ayudo. Pero no te lo lleves, ña, ña. ¿Por qué te lo llevas, bichita? Ay, ¿qué pasa ahora? Leo, leochurro. ¿Qué te pasa? Pero si te sientes mal, ¿por qué bajas? Si quieres desayuno, pedimos delivery. ¿Cómo vas a estar así, oye? Ah, ¿se fue? Sí, se fue. Endiablada parecía. Molesta estaba. Tanto así. Yo le pedí ayuda para que me ayude a pelar mi kiwi y no me ayudó. Se llevó mi kiwi. Yo no estoy enamorada de Felipe. Estoy enamorada de ti. Pobre Felipe. Pobre Felipe, otro ilusionado más que va a terminar mal. Y te pediría que busques a otra persona para que limpie tu oficina. Sí, es un trabajo bastante modesto para vos. ¿Algo más? ¿Algo más? Eres un idiota. No me quiso creer, no me quiso escuchar. Yo traté de explicarle que fue Felipe quien se acercó y que fue tan rápido que... Pero te besó. Es que no pude evitarlo porque todo fue muy rápido. Ay, hermana, has podido empujar. Ya, Néstor, de verdad que no me ayudas, no me ayudas. ¿Qué puedo hacer si el hombre que amo me dijo todo lo que me dijo? Me dijo, ¿qué haces acá? Vete. Tengo sus ojos, su voz clavada en mi corazón. Me sentí tan horrible. Me sentí tan mal. Quería salir corriendo de ahí. Yo creo que esto ya se terminó. No, no, cuando ustedes se pelearon tampoco lo escuchaste. Ustedes dos son iguales. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que vaya corriendo? ¿A rogarle? No. Ya no tengo oportunidad. No me quiere creer. No me quiere escuchar. Y me da cólera. ¿Sabes por qué me da cólera? Porque no puedo creer que me pase esto a mi edad. Entiendo que cuando estaba él y con el papá de él todas estas cosas me podían suceder. Pero ahora estoy molesta conmigo misma. Es que el problema es que das demasiadas vueltas en el mismo tema, hermana. Por favor, cuando alguien te gusta, reconócelo. Y sé directa, sé clara. No sé qué hacer. Creo que lo mejor es dejar todo ahí. El amor no es solo pasión. El amor no es tener maripositas en el estómago o estar con alguien de cara bonita. El amor es estar con alguien que se preocupa por ti. Alguien que te cuida. Hermana, mira cómo Felipe se ha involucrado con tu mamá y tu hija. Eso no es lo que querías. Cualquier mamá y mujer estaría feliz de estar con alguien así. ¿O no? Ya, tranquila. Estoy harta de caminar sola. Estoy harta de ser yo misma quien me dé las palmaditas en la espalda y darme ánimos. Estoy harta de tener que empujar sola el coche. Tienes razón. Tengo que darme una oportunidad de poder creer en el amor, de... de limitar todos esos miedos. Bien, hermana. Acéptalo. No, no, no. O sea, tampoco es como que de la noche a la mañana voy a estar con Felipe o con alguien, ¿no? Tengo que conocerlo, tengo que... que empatizar. Poco a poco. Pero tengo que darme esa oportunidad. Gracias, amigo. No. Me encanta. Me encanta escucharte así. Este es el momento. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.